Pablo, felicidades por el triunfo que te pareció este encuentro Un encuentro creo que muy friccionado en el segundo tiempo pero gracias a Dios el equipo sacó el resultado adelante ¿El gol cuéntanos un poco más de ese penal? Sí, gracias a Dios puedo anotar de penal para que el equipo aporte Siempre tienes complicaciones con las defensas que te dan tus chiquitas siempre en cada partido, ¿verdad? Sí, sí, siempre hay defensas así que van a todas, pero uno ya tiene que manejar eso Este equipo está sacando buenos resultados y se ha visto una mejora con respecto a los partidos anteriores Sí, sí, el equipo ya viene hace tiempo mejorando viene con varios partidos ganados y vamos a seguir así, ¿no? para mantener ¿Atención a los hinchas para que nos acompañen en la próxima fecha? No, sí, invito a todos los hinchas de Vallejo para que nos apoyen en el partido que viene con Muni y a seguir nada más, dale Vale, gracias